Yo ya lo he dicho, al día siguiente de resultar absuelto, inocente, el señor Camps. Las aguas de los ríos no vuelven para atrás, pueden regar campos nuevos, pero no los de antes. Por lo tanto, yo creo que el tiempo de presidente de la Generalidad del señor Camps ya ha pasado, ya ha pasado. Él tiene todo el derecho del mundo a reivindicarse, es una persona limpia de la justicia, como cualquier ciudadano de nosotros, pero ese tiempo ha pasado por las razones que sean. Pero es que esto no es nuevo, yo lo dije, me tengo por hacer las personas más cercanas al señor Camps y de las que más han estado ayudando en el momento, porque el señor Camps ha sufrido mucho. Y yo creo que hace falta también que comprendamos, comprensión para el sufrimiento que ha tenido, que ha sido largo e intenso. Por lo tanto, es lógico y normal que se reivindique, pero en más sitios, en más lugares, con tranquilidad, con serenidad, con estabilidad. Gracias.